y es muy importante que lo hagan en supervisión de un adulto mayor el reto consiste en trasladar los objetos de un balde hacia el otro balde el reto empieza mauricio en 3 2 1 vamos mauro también lo pueden hacer con pelotas chiquiticas vamos vamos no importa vamos mauricio bien mauricio son juegos muy divertidos que se pueden realizar desde casa chau 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 Gracias por ver el video.